hola hola bienvenidos una vez más a mi canal que es de todos ustedes hoy vamos a tejer este lindo diseño que tiene varias particularidades no sé si les ha pasado que las bufandas cuando las tejen en redondo hay un contorno que queda muy muy tenso y el otro queda suave lo cual no le da un acabado perfecto bueno hoy vamos a tejer uno que tiene la misma elasticidad por ambos lados tienen el mismo acabado no hay cadenas de inicio por ninguno de los dos un trabajo muy simple solamente con puntos altos y cadenas muy 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 fácil y rápido de realizar así que vamos ya a los materiales vamos a necesitar una aguja de crochet acorde al hilo que vamos a utilizar esta es de 4 milímetros unas tijeras marcadores opcionales para principiantes y una cinta métrica el hilo que voy a utilizar es una lana grosor medio en este caso este es un poquito más gruesa que esta pero si son iguales no hay problema esto me quedó de los 100 gramos que utilicé en esta bufanda y esto quedó también de los 100 gramos que utilicé para el adorno las cadenas así que como ven lleva muy poquito material antes de iniciar nuestra labor es importante que dejamos una muestra el punto que vamos a utilizar como base una vez que vean el tutorial van a saber cómo se realiza y cuántos puntos llevas de esta forma es la única con la que van a tener con exactitud la medida para cada talla hoy vamos a tejer un cuello simple este es un cuello doble ajustado como vieron en la foto vamos a tejerlo ajustado y es la misma técnica que van a utilizar para hacerlo doble o para hacer una bufanda sencillamente no unen el tejido vamos a comenzar tejiendo las cadenas que necesitan para cada una de las tallas en este caso yo voy a tejer una muestra por aquí les dejo la tabla de medidas del contorno y de la altura para cada una de las edades realizo mi lazada y comienzo a tejer las cadenas que por la muestra ya sé cuántas son para la medida deseada una vez que hayamos tejido determinado número de cadenas para evitar que no se tuerza vamos al inicio del revés a derecho y retomamos nuestro tejido de esta forma el cierre será muy fácil y perfecto porque no hay riesgo de que las cadenas se tuerza para esta muestra tejido 52 cadenas deben ser número par paso directamente esa lazada y ahora voy a levantar tres cadenas 1 2 y 3 más una que sería la cadena de separación tomó lazada salto 1 fíjense bien dónde estamos trabajando en esto salto una y voy a la siguiente y tomando una sola parte del punto realizó un punto alto aquí puedes marcar la cadena donde se cerrará esta vuelta este es el punto la cadena de separación y tocaría cerrar la vuelta en esta pared una cadena una cadena tomó lazada salto una cadena o punto de base y punto alto en el siguiente una cadena tomó lazada salto una de base y en la siguiente tomando una sola lazada del punto punto alto y así vamos a tejer hasta llegar a la unión realicé mi último punto más una cadena queda está en medio recuerden que en esta tejimos no se preocupen por esto que se formó aquí que eso lo vamos a resolver en una vuelta especial que vamos a hacer vamos a cerrar esta vuelta sacamos el crochet sacamos el marcador y en este punto de revés a derecho tomando las dos lazadas del punto traemos esa para el revés suavemente ahí está una vez que hicimos esto pasamos el hilo hacia atrás volvemos a introducir el crochet en el mismo punto de base mire aquí está saliendo esta de aquí ahí mismo nuevamente nos quedan dos lazadas en el crochet sacamos las dos eso contaría como una cadena 2 y 3 que sería el primer punto alto más una cadena de separación tomamos lazada y vamos encima del otro punto y realizamos punto alto aquí ya sabemos que si este es el punto esta es la de separación cerraríamos a la vuelta aquí de la misma forma que acabamos de tejer realizamos una cadena y un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior y así vamos a tejer la cantidad de vueltas que ustedes necesiten para el alto de la pieza ahora van a parar cuando quede una vuelta para lograr esa medida porque vamos a convertir este extremo este borde que es tenso en algo flexible vamos a suponer que ya llegué a una vuelta antes de lograr la altura deseada para el cuello realizó mi cadena de separación y ahora sí voy al punto que corresponde y deslizó una cadena corto el hilo saco la hebra como la hebra que está por detrás y pasó la hebra que corte de esta forma el remate va a quedar hacia el revés porque la ventaja de este tejido así es que siempre nos van a quedar las vueltas por el derecho ahora vamos a girar nuestro tejido y vamos a ir por el mismo lado derecho hacia la cadena de inicio tomamos nuestro hilo damos dos lazadas y vamos a uno de los puntos altos que estén cercanos a la unión saco dos saco dos una cadena serían tres uno dos tres y la cadena de separación tomó lazada y voy al siguiente punto alto en esta es la unión que hicimos al inicio del tejido y aquí realizó punto alto una cadena voy al siguiente punto y punto alto y así voy a tejer toda esta vuelta y la cerramos igual que cerramos aquí avanzando un poquito puedo demostrarles que mire la cadena inicial es tensa mientras que ésta es flexible ambos bordes ambos contornos van a quedar iguales aparte de eso todas las vueltas van a quedar por el derecho y va a tener una estructura muy pareja muy bonita muy perfecta y miren qué bonito queda este es el derecho y miren las uniones por el revés esta es la cadena por la que iniciamos miren y miren las uniones como no se nota escondí mis hebras ahora vamos a tejer estas piezas que van entre esos cuadritos o casitas lo recomendable para esta parte es que sea un hilo más grueso que con el que trabajamos pero si no lo tienes no importa pongo este ejemplo este es delgadito lo que haría sencillamente es ponerlo un doble y tejer con él de esta forma voy a comenzar a tejer mi cadena normalmente vamos a tejer una cadena o un número de cadenas que abarque todo el contorno como este está en redondo pues lo hacemos así todo este es capaz de darle la vuelta al tener esa medida retiró el crochet y ubicó un marcador un zarcillo un nudo con una hebra de color diferente y listo vamos a trabajar por el inicio de la cadena ustedes pueden ubicarla de esta forma que fue como yo trabajé esta o pueden ubicar su cadena de esta forma vamos a hacerlo así para que vean las dos modalidades estoy en el centro donde escondí mis hebras y donde realicé las uniones y ahí voy a comenzar a pasar esta cadena así suavemente puedo pasar varios puntos como les voy a mostrar ahora uno por debajo uno por encima uno por debajo uno por encima puedo ir hasta aquí tomo este hilo paso el crochet por los puntos y lo paso en este momento voy ubicando bien la cadena que quede del lado que desea y voy a traer y voy a traer hasta más o menos el inicio porque ya siempre va a estirar vamos haciendo esto para evitar que se piense demasiado y así vemos uno por debajo no por encima uno por debajo uno por encima pasó el crochet por los que están por encima y quedarán por encima del crochet también y paso aquí organizó bien que quede del lado que yo deseo y voy pasando y así voy a hacer por todo el contorno llegué al final en caso de que les sobre alguna cadenita con retirar el marcador y deshacer algunas para que quede justo es suficiente aquí está perfecto retiro el marcador corto el hilo los saco ahora bien estas hebras deben quedar por detrás las lleve hacia el revés vuelve a estirar ahí para poder realizar mi remate hacia el revés si no ajustamos si ahora ustedes realizan un nudo y ya ese nudo se va a ir desplazando por la bufanda el cuello o la pieza que hayan tejido y no se verá estéticamente bien vamos a pasar por uno de los hilitos del punto alto un extremo una hebra de los extremos y voy a la otra hebra y la paso hacia el otro lado de forma tal que queden cruzadas sobre esa hebra ahora sí puedo realizar un nudo y fijarla a ese punto 2 y tres veces vamos a pasar para asegurarlo este nudo si no lo podemos esconder hacia el otro color como es triple está seguro y lo vamos a cortar las hebras estiramos y aquí tenemos nuestra primera fila de las cadenas y las van acomodando y listo la idea es que cuando se estira el tejido las cadenas no ejerzan tensión sobre el mismo que mantengan la dimensión de la pieza y así van a hacer en cada una de las vueltas con la diferencia de que en la siguiente tenemos el nudo acá en la siguiente este punto quedará por debajo para que tenga esta textura van alternando y así van quedando un punto hacia afuera uno tapado por la cadena antes de terminar quiero mostrarles cómo quedaron los nudos por el revés fíjense que aquí hay uno otro otro y así se van alternando pero dentro de un mismo rango para que quede hacia la parte del cuello y aquí está al lado derecho y así llegamos al final del tutorial de hoy que espero haya sido de tu agrado me despido hasta la próxima semana no sin antes pedirte que si te gustó más regales una manita arriba comparte comenta que con eso ayuda mucho para que yo pueda continuar ofreciéndoles este contenido totalmente gratuito si te gustan estas piezas originales de crochet te invito a ver este vídeo que te dejo por aquí que también te va a gustar hasta la próxima chao chao